¿Lista? 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 ¡Pum! ¡Eso! ¡Quitándome los dos! Hágame En tus palabras de miedo Llévame En tus hallas de miedo Es que creer Que si me sueltas Por él Que en este cuento Yo no te traeré ¿Cómo En el silencio Meditar Que sólo Tú serás 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 Y Que te permita Respirar Será la lluvia Y Para que Seguir Mañana En el silencio En el silencio En el silencio En el silencio Nos borraré Nos borraré Sólo Sólo tú En el silencio 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 Y En el silencio En el silencio En el silencio En el silencio Para mi ser y mañana Venimos y estar Y el deseo no nos deje Despertar la verdad Aire será, lluvia será, aire, aire será Lluvia será, aire, aire será Lluvia será, aire, aire será Lluvia será, aire, aire, aire será Lluvia será, lluvia será Para mi ser y mañana Venimos y estar Y el deseo no nos deje Despertar la verdad Gracias a ti Gracias a ti Gracias.